Pues guardaos este lugar porque estoy seguro que pronto vais a venir. A tan solo 25 minutos de Barcelona, ya veis donde estoy, me encuentro en Caldas de Montbuy, la conocida Torre Marimón. Su origen allá en el siglo XVI como casa de una familia rica de la época. Tenía muchas tierras por estos lugares, por todos estos entornos. Y os voy a enseñar un poquito porque sé que os va a gustar. Adelante. Ideal para escaparse a pasear, como he dicho, a dos pasos de Barcelona y todo abierto al público. Es una gran cinca que ocupa una extensión total de 115 hectáreas, de las cuales 60 hectáreas son de bosque, 50 de cultivos experimentales. Y el resto pertenece a edificios, caminos y accesos. Fijaos qué preciosidad de encina justamente aquí delante de este porche. De este porche lo tienen todo impoluto, en perfecto estado de conservación. Ya veis qué maravilla. Y fue en 1921 cuando se instaló aquí la Escuela Superior de Agricultura. Y hasta 1980 impartió aquí su formación la Escuela de Capataces. Y aquí en el acceso, con este diseño aquí modernista, nos encontramos la báscula y uno de los pozos de la brinca. Y en 1996 cesaron todas esas actividades académicas. Y en la actualidad, pues plenamente dedicada a la investigación y tecnología agroalimentaria, pertenece a la Generalitat de Cataluña. Fijaos qué bonito esta fachada principal aquí, este sol de tarde. Y tal cual aquí vemos esta fachada principal, esta conexión que nos conecta con toda esta segunda parte. Todo este cuerpo dedicado, como digo, a investigación y desarrollo de productos agropecuarios. Ya veis qué extensión. 115 hectáreas entre terrenos, cultivo y demás. Y aquí nos encontramos su capilla, documentada desde el año 1342. Aquí nos encontramos expuestas varias máquinas, motocultores, arados de cultivo. Y el entorno, pues bueno, ya lo veis. Fijaos qué motocultor lo tienen aquí, menuda pieza de museo, fijaos qué bonito. Fijaos qué bonito. Y ahora por aquí nos dirigimos a su fachada norte, la parte trasera. Y desde aquí, pues podéis hacer una idea de la monumentalidad del edificio, ya veis. Y aquí todo lo que era la zona de almacenaje, ya veis, como digo, toda esta parte trasera. Desde aquí podemos ver parte de todos, invernaderos, huertos, todo lugar de investigación y desarrollo. Y desde aquí, desde Caldas de Monbú y me despido de todos vosotros, esperando que os haya gustado este lugar tanto como a mí. Somos Fernando y Carlos de Finca Ray, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Hasta la próxima.